Hola, probando, sí, uno, dos, hola, ¿me escuchan? Creo que sí ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Uni! ¡Uni! Seguramente si tú estás viendo este video es porque seguramente ya me conoces, pero... ¡Uni! ¡Uni! ¡Hey! Relax, boy ¿Cómo? Decía Pero si eres parte de un pequeño grupo de personas que todavía no saben quién soy Déjame explicártelo Mi nombre es Felipe Montoya Y bienvenidos a mi vida Música, por favor Bueno, gente, el vlog de hoy va a ser un vlog bastante especial Por fin, después de muchos intentos en muchos lugares con muchas personas Voy a empezar a trabajar Este es mi primer empleo oficialmente como ciudadano, como habitante, como ser humano de la tierra Voy a empezar a trabajar con mi abuelo Le voy a empezar a ayudar en la casa Tipo en el jardín Cositas que él necesite Apoder el césped, las plantas, todo eso Entonces, estoy muy emocionado por fin porque todos estos días he estado en mi casa, no he hecho nada O sea, me la paso acá en el computador, en la sala, no haciendo nada Entonces, creo que por fin voy a poder hacer algo productivo Hoy va a ser un vlog de mi primera vez, de mi primer día trabajando No sé qué me espera Entonces, bienvenidos Y pues sí, yo sé lo que están pensando Volví a usar el megáfono Juan Así es, el megáfono se llama Juan Lo acabo de bautizar hace 30 segundos Entonces, gente, por favor den la bienvenida al megáfono Juan Que va a ser un nuevo integrante del canal Probablemente lo estaré mostrando en varios videos Y nada, vamos a donde mi abuelo Son las 8 de la mañana Y está haciendo muchísimo sol Está haciendo muchísimo calor Deseadme suerte Elunden Hola ¿Qué es? Bien, ¿cómo estás? Muy bien Bien Bueno ¿Cómo estás? M Sally ¿Cómo estás? Tá ¿cómo estás? Pratorium Pr Orlando Good morning. Good to see you. Good to see you. Ok, Mondays. Ok. I'm going to use you on Mondays and Fridays. Ok. Two days a week. Ok. That's really all I need. Ok. And then Mondays, we miracle grow the flowers. In other words, we put miracle grow on them, on some of them. And then, on Fridays, we just water. Ok. Alright? So, here's the miracle grow. I mean, here's the water jug. Alright. And they got a line right there, ok? Yeah. You have to kind of judge. It doesn't have to be perfect, but you can look down in there and see it, ok? Mm-hmm. So, you take this. A full. Alright. One full scoop. Then, we go in here. Your eyes will be better than mine, I'm sure. Ok. I actually did it, so I'm sure you could do it. It doesn't have to be perfect, first of all. Ok. Ok. See how it turned that water green? Yeah. Oh, yeah. Well, I have my first work of the day. I have to do it. I have to do it the same thing that my uncle did. I am going to do it like that. I have to do it. 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 Whatever. I am going to do it. Pues ahora tengo que echarle la mezclada para mí. El abuelo dijo que con el agua se ha mezclado, para estar seguros, ¿no? Ya terminamos con la parte de acá delante de la casa. Ahora vamos para la parte de atrás, que es donde está el buen negocio. Ay, pucha. Ay, 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 una ardilla. Mi abuelo tiene muchísimas plantas, qué impresión. Pero ya. O sea, no es tan difícil, la verdad. No es tan difícil, la verdad. Solo hay como que regar estas, pues las plantas que me he hecho con esta vaina, que es como un polvo para que crezcan. Yo no sé, algo así. Y básicamente eso. Entonces, por ahora está bien. Muy bien. Ya terminamos la parte de atrás de la casa. Entonces, ahora vamos a ver como esta isla, que también hay que regarla. Creo que nuestra primera labor completada. Completada. Bueno, ya tengo mi segundo trabajo. Es como podar o no podar, sino como cortar las plantas que salen de las matas. Las que no debería, pues, o sea, acá le dicen weeds. No sé cómo se le diga en español. Pero sí, básicamente de eso tengo, o sea, ya empecé. Ya empecé con mi abuelo, que obviamente con puro guante de jardinero, porque papi toca estar en el mood. O sea, tipo, cortar este tipo. Estas maticas que crecen en lugares donde no deberían, pero pues crecen. Entonces toca cortarlas. Es por toda la casa, o sea, tengo que rodear toda la casa. Y también ir a esas, o sea, donde regué las matas antes. Ahí también tengo que revisar. Está haciendo demasiado calor. Estoy sudando muchísimo. Pero papi, todo sea por ayudarla, güey. Papi, mero jardinero. Skills 20 de 10. Ya tengo un emprendimiento para hacer cuando llegue en Cúcuta para ganar, para camellar. Está haciendo demasiado, demasiado calor, en serio. Estoy sudando demasiado. Son las 11 de la mañana. Ya casi vamos, pues ya casi iba a acabar ya de cortar todas esas maticas. De verdad, es increíble el calor que está haciendo. Espero no se vea. Pero sí se vea. O sea, vean como estoy desudado. De verdad, estoy chorreando, goteando. Estamos casi como a 35 grados y... No solo esto, es que está haciendo... O sea, está muy húmedo. Entonces, se siente terrible. Aparte, estoy en el sol cada rato. O sea, esto es ya como lo último que me queda ahí. Es como en la sombra. Entonces, eso es lo bueno. O sea, vean todo lo que llevamos. Hemos recogido como dos cubetas enteras de puras de este. Pesó mucho. Pues me falta por terminar todo esto de acá y rodear la casa, pues que es como una o dos plantitas nada más. Pero así. Y pues precisamente, o sea, el vecino empezó a regar. O sea, muchas gracias, vecino. Estoy muy cansado. Y casi me onyé yo, de verdad. Estábamos ahí trabajando como en uno de los arbustos del campo de golf. Y me empecé a sentir súper mareado. Y buf, me di una palia fea. Pero, nada, todo bien. Está haciendo mucho calor, de verdad. Bueno, parece que ya terminé. Increíble, no pensé que fuera a ser así. No fue difícil, pero demasiado agotador. Voy a tomar algo que merezco, mi descansito. Un muy buen día, sí señor. Listo. Suficiente por hoy. Después de terminar aquí, fuimos a El Paso. Que el abuelo necesitaba como unas cosas, unas, no sé cómo decirlos. Pero fui a ayudarlo. Nada, estoy muy cansado. Tengo demasiada hambre. Voy a llegar a hacerme un sándwich de jamón y queso con papas. Excelente día. Un muy buen día. Entonces nos vemos en la casa. Acabo de llegar. Como siempre acá en el sofá, donde acabamos los videos y sí, no sé. Tal vez este video tenga una segunda parte, no sé, pero igual voy a acabarlo por si no. Bueno, acabo de llegar de donde mi abuelo ya por fin. Y qué pasa yo acá ya editando, trabajando para ustedes. Oigan, quería decirles que muchas gracias por el video anterior. La verdad no pensé que fuera a tener tanto apoyo el video así hablando en inglés. Muchos me dijeron que les haya gustado, que debería seguir haciendo. Y pues voy a subir otro video en inglés. De pronto haga dos más. Depende también del tiempo en el que esté. Porque pues eso es una cosa que está pasando, hay un problemita ahí. Entonces sí, depende del tiempo en el que esté. Voy a seguir subiendo videos. De pronto, de pronto sí va a haber uno fijo. Dos, no sé. Pero nada, les quería agradecer por ese apoyo que le dieron. Y ya, solamente eso. Entonces voy a seguir dejándoles el video. Ya vieron cómo me fue. Estoy muy cansado, demasiado cansado. Creo que nos fue bien. Pues nada, voy a darme un buen almuerzo. Tengo mucha hambre. Entonces voy a cortar de una vez ya esto. Espero que les haga el... Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben. Denle like, suscríbanse, compártanlo con todo el mundo. Síganme en Instagram que les va a aparecer. Por fin. Por aquí abajo. Y si no, pues... ArrobaFMontoYa barra baja 12. Ahí van a estar todos los adelantos de los videos. Ya saben, los quiero mucho. Ya casi 200 suscriptores. Estoy súper emocionado por eso. Parecen poquitos, pero en serio me ha costado bastante. Ya casi 200 suscriptores. Sigan suscribiéndose. Mándenlo a todo el mundo. Por favor, suscríbase. Y ya. Me llamo Felipe Montoya. Nos vemos en una próxima aventura. Ojalá sea pronto. Y... Para despedirnos, obviamente, con el mecafono Juan. Besos a la familia. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.